La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludamos con realmente en este miércoles, es miércoles de Economía, con el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, Antonio, con el gusto de estar con usted y el auditorio de C7. Muchas gracias, doctor. Y también está el doctor Arturo Santa Cruz. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, Antonio. Gracias. Un gusto también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema en esta tarde es miércoles de Economía y, por supuesto, cómo marchan las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio en esta quinta ronda que ya se realiza. Y en el marco de esta quinta ronda de negociaciones, pues el Consejo Coordinador Empresarial informó que Estados Unidos ha sido muy renuente, de hecho, creo, me parece que ha sido en todas las rondas de negociaciones, ha sido muy renuente a cooperar en avance y cierre de diversos capítulos, en esta ocasión, sobre todo en temas que son cruciales como la automotriz y la agrícola. Doctor Arturo Santa Cruz, especialista en este tema, pues ya nos ha acompañado en otros programas cuando hablamos de estas negociaciones para la modernización del TLC. ¿Cómo va hasta el momento en esta quinta ronda de negociaciones? Y, bueno, se puede hacer un resumen de las cuatro anteriores. ¿Qué se avanzó? ¿Simplemente se estancó? ¿Y en esta cómo van? ¿Siguen renuencias por parte de Estados Unidos? Exactamente. Pues yo no veo que marchen, la verdad. Yo veo que siguen estando ahí, pero no precisamente que marchen. Y si no marchen, yo creo que es atribuible este estancamiento que es lo que tenemos a la posición estadounidense, ¿sí? Que ha venido reiterando estas propuestas, pues, inaceptables para... No solo para México, de hecho, sino también para el otro socio, para Canadá, tales como esta cláusula del Sunset, eso de revisar para que el acuerdo pueda terminar cada o no, cada cinco años, esta cuestión de incrementar el contenido regional, las reglas de origen, enfatizando el componente estadounidense, la temporalidad para la importación de productos agrícolas, en este caso sí, de México nada más, el derogar el capítulo 19 que es tan apreciado por los canadienses. Es decir, al haberse montado en su macho en todas estas propuestas y haberlas reiterado, pues, ha hecho que simplemente la negociación se estanca, es lo que estamos viendo ahora al término de esta nueva ronda. ¿Cuál es el artículo 19? ¿Y qué tanto aprecia a Estados Unidos? Tanto aprecian los canadienses, porque ese es un capítulo que trata sobre la solución de controversia, cuando una empresa se ve afectada en los derechos, la controversia que pueda tener en un momento dado con la contraparte, en cualquier país se resuelta por un panel neutral y no ir a las cortes del país donde se suscita la controversia. Esto es muy apreciado por los canadienses porque ellos idearon este sistema, que es en realidad un buen avance, y desde que ellos negociaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es decir, antes del que negociamos nosotros después, antes del Telecán, por la ley de los, mediados de los ochentas, entró en vigor, por ahí del 87, 88, un Tratado de Libre Comercio que se llamaba de América del Norte o de Canadá y Estados Unidos nada más, perdón, CUSTA, y ellos de última hora lograron la aprobación por parte de la parte estadounidense de este capítulo. Entonces, ha sido su... Era, digamos, cuando inició esta revisión del tratado, era como su línea roja, ¿sí? Y así lo anunció la jefa negociadora de Canadá, que en ese aspecto ellos no estaban dispuestos a ceder. Muy bien. Doctor Durán. Pues sí, quizás una declaración que fue al inicio de esta ronda que fue, pues, muy clara en el sentido de que los Estados Unidos señalaban que si se terminaba el Tratado de Libre Comercio iban a ser más afectados México y Canadá que los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, estaban planteando que las posiciones que ellos están siguiendo en la ronda de negociaciones no pueden ser cuestionados. Sin embargo, hay este ingrediente del lado mexicano que es escuchar todos estos asuntos y ha habido algunas posiciones, no sé, Arturo, sobre esta posición de que México sí estaría por aceptar la revisión cada cinco años. Yo no sé si fue realmente una... Parece que era una especie de contrapropuesta para dorar la píldora en la que la parte mexicana dijo, bueno, quizás pudiéramos tener algún mecanismo en que, digamos, cada cinco años evaluemos de alguna manera cómo ha progresado el tratado, pero de ninguna manera con incluir en esa evaluación la posibilidad de terminarlo. Pero al final de cuentas parece que ni siquiera se planteó formalmente porque hoy, al término de la ronda, se señalaba este señor Kallak, Moisés Kallak, el representante del Consejo Consultivo del sector privado en las negociaciones, que la propuesta tal como la había planteado Estados Unidos que era esa del Sunset Clause, de que cada cinco años se puede considerar su terminación, simplemente había sido rechazada por la parte mexicana. Entonces, yo creo que al final de cuentas ni siquiera se hizo el intento de dorar la píldora, como diríamos los mexicanos. Pero sí, yo también coincido con el doctor Doran, había incluso leído una declaración del propio secretario de Economía, dijo, bueno, pues lo estaríamos aceptando. Así es también lo que yo había leído, pero después de leer las declaraciones de este señor Kallak, de que simplemente se había rechazado, yo creo que al final de cuentas no se siguió adelante con ese planteamiento. También el sector privado, por ejemplo, ha considerado que ya hay algunas mesas que se puede cerrar, pero que Estados Unidos sigue renuente a cerrar cualquier mesa de negociación. Porque me parece que ya forma parte de una estrategia de estirar lo más que se pueda estas negociaciones y llegar al final para tratar de lograr las que ellos quieran. Sí, pues yo creo que son estrategias que están jugando ambos bandos. Y aquí en ambos me refiero a Estados Unidos por una parte y Canadá y México por la otra prácticamente. Porque como se vio en esta ronda, Canadá y México afortunadamente sí están haciendo equipos y se están coordinando. Entonces en ese sentido, por ejemplo, los dos países, en asuntos que ya habían aceptado en el marco del acuerdo este transpacífico que se había negociado, que ya estaba finalizado en su negociación y que simplemente faltaba que se aprobara por los congresos y los mandatarios de los diferentes países y que el señor Trump simplemente echó por la borda, algunos aspectos comentaban que tanto Canadá como México ya estaban en este estado de acuerdo en, digamos, ceder, por así decirlo. En ese contexto, ahora cuando la parte estadounidense quiso retomar eso en el ámbito de esta modernización del telecán, tanto México como Canadá se demostraron renuentes a avalarlo, lo que ellos ya en principio ya habían también aceptado. Y pues eso evidentemente es una estrategia negociadora válida. En ese sentido, ese tipo de cosas, yo creo que se vale, digamos, adoptar estas tácticas para ver cuál es el kit procurado, el toma y daca. Pero lo que sí no se vale o no se debería valer en una negociación de buena fe es simplemente cambiar el tema como se están haciendo los estadounidenses. O sea, cambiar el tema al tratar de enfocar la modernización en un acuerdo comercial en el déficit comercial estadounidense, que no es tema en realidad de una negociación de este tipo, o el insistir en cláusulas que son evidentemente favorables solamente para ellos y no para los demás, como esta cuestión del incremento del contenido regional y fundamentalmente del estadounidense a los 80 y tantos por ciento es el regional y el 50% de los 82 el estadounidense. Sí, ahí simplemente están montando en su macho y esto no ayuda para avanzar. Por eso dicen que están, digamos, estancadas. Muy bien. Permítanos, doctor Durán, doctor Santa Cruz, vamos a hacer una pausa, regresamos a la báscula miércoles de Economía, quinta ronda de negociaciones para la modernización del TLC. Es el tema, ya volvemos. Continuamos en la báscula miércoles de Economía, quinta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio. Es el tema, doctor Durán, adelante. Bueno, quizás uno de los asuntos que se va a poner a discutir es el asunto de la integración de los automóviles, digamos, partiendo de esta idea de integración de los Estados Unidos con un mayor porcentaje y discutiendo y escuchando la parte mexicana, porque así lo leía, cuál iba a ser la propuesta para justificar estos niveles de productividad para cambiar los encadenamientos productivos. No sé si... Sí, ahí el problema, yo creo, es que los argumentos están claros, ¿sí? De las dos partes, las de México y Canadá por una parte y las de Estados Unidos por la otra. Y pues lo que es evidente es que argumentos económicos Estados Unidos no tiene, ¿sí? Y lo que tiene simplemente es un empecinamiento en esta propuesta que no va a ir para ningún lado, ¿sí? O sea, es impensable, la verdad, como ya lo han reiterado los negociadores canadienses y mexicanos, que se ceda en ese respecto. Y las mismas empresas automáticos estadounidenses ya dijeron que si se intenta pasar algo como lo que se ha propuesto en Estados Unidos, ellos simplemente no van a seguir así, prefieren jugar en el mercado por fuera del telecar. Entonces, ¿sí? O sea, es una propuesta, la verdad, absurda y en buena medida es lo que sigue teniendo estancadas las negociaciones, particularmente en esto, ¿sí? Otro tema en los que está ahí estancamiento prácticamente, no hay avances, y de hecho México ahí sí se negó, es una propuesta que hizo Estados Unidos el tema de la temporalidad agroalimentaria. ¿En qué consiste este término, doctor, y por qué no, por qué México lo está rechazando, ¿no? Es una propuesta otra vez absurda. Lo que quieren es limitar las exportaciones mexicanas de ciertos productos agrícolas cuando hay oferta en Estados Unidos de esos mismos productos, ¿sí? Eso contradice evidentemente los principios del libre comercio, ¿sí? O sea, que deben competir en términos de calidad y precios, ¿sí? Entonces, no sería libre comercio, ¿no? Exactamente, es una especie de comercio administrado que, pues, evidentemente lo están empujando los grupos afectados, ¿sí? O sea, los agricultores, particularmente los de Florida, que perderían, este, están tratando de, bueno, ni siquiera que perderían, porque es lo que existe ahora, este, que están tratando de protegerse, ¿sí? No es insólito. A mí me tocó participar una vez en una propuesta de, de, de un estudio para un tratado de libre comercio entre México y Nueva Zelanda. Y como saben ustedes, Nueva Zelanda es muy fuerte en productos lácteos, ¿sí? Entonces, digamos que, realmente representaba una amenaza, entre comillas, real para México en términos de productos lácteos. Y los, este, lecheros mexicanos por ahí se quejaban y estaban completamente opuestos a que se pudiera importar mantequilla en particular de Nueva Zelanda, porque decían que, que Nueva Zelanda tiene una ventaja comparativa natural. Este, pues, eso es de lo que se trata del comercio, pues, eso es en base a ventajas comparativas. Sí, 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 si las vacas pueden pastar sin, sin mayor riesgo, con costos muy bajos y eso redunda en un buen producto y un producto barato, pues, es precisamente de lo que se trata, ¿sí? De que se pudiera importar a México ese producto y que los consumidores se beneficiaran con un producto de calidad y a precios bajos, ¿sí? Al final de cuentas, el acuerdo no se llevó a cabo, pero argumentos como estos son los que están ahora intentando de imponer los negocios estadounidenses a sugerencia o a petición de los agricultores de Florida. Sí, yo lo que diría es que siempre ha habido estos problemas estacionales. Efectivamente, cuando entraba la producción de Florida, no había heladas en Florida, entonces, pues, abastecían los mercados norteamericanos. Pero cuando había algún problema en Florida, los productos mexicanos entraban a muy buenos precios y cubrían la demanda interna en los Estados Unidos. Ahora, querer regular esto, pues, es muy complicado y no dejarlo que efectivamente, si hay algún siniestro, algún problema ambiental, que eso es lo que modificaba, sobre todo, las heladas que en algunas ocasiones tocaban Florida, entraban los productos mexicanos sin mayor problema. Entonces, querer regular esto no es fácil, pero además, pues, iría en contra de la lógica que se está tratando de implementar. Yo creo que son de los problemas que todavía siguen vigentes en este tipo de comercio y habría que ver para Jalisco qué es lo que están pensando en Las Berries también. Claro, no, y además, o sea, al hacer esta propuesta, los estadounidenses, ¿qué le están ofreciendo a México a cambio? Es decir, ¿qué ganamos nosotros con simplemente excluirnos de un mercado en el que ahora tenemos acceso? Entonces, no es una propuesta otra vez seria, pues, en el sentido de que no se está ofreciendo nada a cambio. Ahora, entonces, básicamente, ya México y también Canadá han dicho no a tres planes y propuestas que había hecho Estados Unidos. Una de ellas tiene que ver con estas reglas de origen para el sector automotor que ya explicó el doctor Durán y el doctor Santa Cruz también. Esta cláusula de temporalidad agrícola, México dice, pues, no. Y la cláusula de terminación, aunque también he visto, y algunas de la extinción del Sunset, como menciona, pero también he leído algunas de las que dicen, bueno, revisarlo, no en un esquema de cinco años, pero sí revisarlo temporalmente sin especificar eso. ¿Eso sí podría ser viable? Sí, es lo que habían adelantado. De hecho, hace unos días, el propio secretario de Economía de nuestro país hizo un pronunciamiento en ese sentido, ¿sí? Pero por lo que yo leía hoy, el término de las negociaciones, como que no se avanzó más en ese pronunciamiento porque simplemente lo que salió es que se rechazó la propuesta estadounidense y no se ve que se está discutiendo. De cada cinco años, esa sí se rechazó. Ahora, ¿sería viable establecer una cláusula periódica de revisión al TLC? Me parece que sí sería viable, ¿no? En tanto fuera un estudio, una evaluación, pero que de ninguna manera implique la posibilidad de determinación del tratado, porque entonces da el traste con uno de los objetivos de este tipo de tratados, que es precisamente crear seguridad para las inversiones, para que se puedan establecer plantas en un país o en otro y sabiendo que tienen acceso al otro mercado. Doctor, esto tendría que ver con las inversiones a mediano y largo plazo. Es decir, finalmente, en la medida que haya certidumbre, pues las inversiones a mediano y largo plazo para algunos estarían asegurados. Sin embargo, el hecho de que cortara los cinco años, pues habría que pensar que a los diez años no se estaría pensando en invertir. Puede restringir también la inversión para algunos de los economistas que han opinado al respecto, ¿no? Sí, por supuesto, inhibiría planes de crecimiento, de expansión, de inversión de empresas. Ahora, doctor, en los tratados de libre comercio se pueden establecer o cuándo, ¿cuál es el periodo ideal que debe durar un tratado de libre comercio? Digo, porque siempre están, son cambiantes las condiciones del comercio a nivel mundial. Este que duró 25 años, el actual. Pues sí, pero no es que se diga que duró eso, ¿no? En principio, digamos, y ya lo comentamos en una ocasión anterior, entre bromas y veras, es que los tratados comerciales son como los matrimonios, ¿sí? O sea, no se les establecen cláusulas al término de las cuales se van a estar, desde ciertos periodos, se van a estar revisando para ver si se termina o no, ¿sí? O sea, hay cláusulas de exclusión como existe el divorcio, ¿verdad? De que si alguno quiere salirse, pues que salga del matrimonio del acuerdo comercial, ¿sí? Pero no este tipo de cláusulas que determinan una terminación del tratado después de cierto periodo, ¿sí? O sea, lo vemos en Europa, en Asia, en Sudamérica, o sea, no se ponen este tipo de cláusulas simplemente. Entonces, son permanentes los... Sí, en principio. ...los tratados libre comercio. Sí, o sea, en principio, con la libertad obvia de que un Estado soberano puede sustraerse desde un tratado, ¿verdad? Como el Estado ahorita intentando o negociando Gran Bretaña o con el Brexit famoso, ¿sí? El Reino Unido. Muy bien. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a la báscula miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán, el doctor Arturo Santa Cruz. Ya volvemos. Continuamos miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán, Manuel Durán, el doctor Arturo Santa Cruz. Doctor Durán, adelante. Bueno, estaba comentando, por ahí se siente también la presencia de Estados Unidos como desarrollando un proteccionismo frente a la OMC, las relaciones de los Estados Unidos. Por ahí leí algo, no sé qué tan real sea esto o en la Alianza Transpacífico qué tanto sea una opción para México el estar en la Alianza Transpacífico. Sí, yo creo que el acuerdo de este Transpacífico que, como ya comentábamos antes, es uno que ya se había terminado de negociar, que era importante en términos comerciales, pero sobre todo geopolíticos, la verdad, y que echó por la borda el presidente Trump, no más llegar al poder, este mecanismo ha seguido avanzando ya sin Estados Unidos, es decir, los 11 países restantes han ido avanzando, de hecho, sí va a ser un anuncio importante hace unos días en la reunión este que tuvo sobre la PEC, que se llevó a cabo en Asia, y si no avanzó fue por la oposición canadiense, precisamente, que es lo que también comentábamos antes, como cuando se reban las negociaciones, a veces algunas cosas que ya se habían cedido, pues se vuelve a llevar esta cuestión a la mesa para obtener algún otro beneficio, pero bueno, de cualquier manera, este tratado ya sin Estados Unidos sí va avanzando, pero sinceramente, pues no es lo mismo, evidentemente, sin el carecer del peso específico que tiene Estados Unidos en el comercio mundial y sobre todo en la región, sin embargo, yo creo que es muy saludable que se siga avanzando en su ratificación, en su conclusión, ahora sí, y que eventualmente de Estados Unidos ya cuando pase la pesadilla esta que ha sido Trump se pueda unir otra vez, ¿sí? Ahora, por otra parte, con respecto al projeccionismo que mencionaba sobre el Manuel, aquí lo que ha estado pregonando, sobre todo, enfatizando el presidente estadounidense es que a él le interesan los acuerdos bilaterales, ¿sí? Ya no los acuerdos multilaterales, ya en el seno de un organismo multilateral como es la OMC o de pactos comerciales más amplios como puede ser el Telecant, ¿sí? O el que estaba negociando con los países del Atlántico también o por supuesto el Transpacífico, lo que él dice le interesa son los los tratados bilaterales y pues son como las llamadas a misa, hizo la llamada y nadie le dijo que le interesara negociar un acuerdo bilateral con él porque pues ya en general sí está más allá de eso. Muy bien, ahora un tema en el que sí México también ya planteó una estrategia clara es limitar el acceso a contratos de gobierno para firmas de Estados Unidos, esta es como una señal dicen de que están dispuestos a contraatacar lo que está haciendo Estados Unidos en estas exigencias del presidente Donald Trump. ¿Qué significa esto, doctor Santa Cruz? Que otra de las propuestas que había hecho Estados Unidos y creo que la comentamos aquí alguna vez era restringir proporcionalmente el acceso que pudieran tener empresas canadienses o mexicanas a los contratos gubernamentales estadounidenses porque el mercado estadounidense es mucho más grande que el canadiense o el mexicano entonces decían bueno, entonces vamos a poner un techo, un límite. Otra vez una cuestión que no va, es algo que no estaba y que lo quieren cambiar simplemente a su beneficio. Ahora la parte mexicana está respondiendo bueno, si todo es eso, si quieres seguir con eso vamos a nosotros a actuar en consecuencia y también vamos a restringir las áreas o el monto hasta el cual puedes tú participar en las compras gubernamentales. Sí, le quieres reducir el monto a las empresas más comunicas. Es una estrategia de negociación. ¿Cómo es actualmente? ¿Está libre? No ha salido nada. ¿No hay reglas claras en eso? No, sí hay reglas claras pero no tienen estos límites particulares que el mercado está queriendo reducir. En cifras y montos de contratos no hay. En la parte mexicana, sí. Ok, doctor. Sí, quizás otro asunto que se ha estado dando a conocer últimamente es que la economía mexicana bajaría las expectativas de crecimiento a 1.8 y que de cualquier manera sería afectada con un crecimiento lento para los próximos años si México sale del Tratado de Libre Comercio. Pero por otro, también han estado señalando como que México no ha pensado claramente salirse del Tratado de Libre Comercio a pesar de que algunas de las propuestas no son contestadas por la mesa de los Estados Unidos. Entonces, no sé ahí cómo veas esto. Sí, pues yo creo que ahí lo que está sucediendo por una parte es que México como yo lo he comentado del gobierno no se va a levantar de la mesa. Es decir, si el tratado termina por cancelarse que la culpa sea de los estadounidenses. Entonces, en ese sentido mientras no se termine como estamos viendo con las exportaciones las cosas siguen como están. Podríamos llegar a las elecciones mexicanas estando sentados en la mesa. Estamos sentados en la mesa que no sería lo ideal obviamente porque se politizaría mucho el asunto pero digamos que de alguna manera está comprando tiempo. Y por la otra parte si se diera el caso de que la amenaza se concretara y como ya lo hizo alguna vez el presidente Trump firmara la denuncia del retraso de decir que Estados Unidos se saliera pues las consecuencias para nuestro país como también ya lo hemos comentado aquí no serían catastróficas. Digamos que hay esas proyecciones de que el producto interno bruto de México caería en el corto plazo hasta casi 2% pero digamos que el promedio anda por el 1%. Entonces el 1% no es el fin del mundo para México. Después de la crisis financiera de hace unos 7 años 8 ya el producto interno bruto cayó por ahí de los 7 puntos porcentuales estamos hablando de una séptima parte de eso entonces no sería el fin del mundo pues no es lo ideal obviamente esperemos que el tratado siga pero aún si se llegara a esa situación no sería el fin del mundo para México. Y además parece ser que cuando menos así en el marco de las negociaciones México sí tiene ya plan B ¿no? Lo que se empezó es que no hay plan B ¿no? Sí hay ¿no? Sí, de alguna manera aunque también habría que reconocer las limitaciones del plan B ¿verdad? O sea diversificar mercados pues es una buena idea que siempre ha estado ahí no es tan fácil por algo es que no nomás nosotros sino también los canadienses siguen teniendo Estados Unidos como su principal mercado exportador bueno, Canadá ahora tiene esta cuestión de las materias primas que está exportando China ¿verdad? Los commodities que nosotros no estamos haciendo eso ahorita pero digamos fuera de eso en términos de manufacturas y servicios pues el principal mercado natural para los dos países para Canadá y para México es Estados Unidos y diversificar es muy bueno es muy loable el intento pero hemos visto que en la práctica no es tan fácil por otra parte también lo que se está haciendo como parte de este plan B es diversificar también pero ahora ahora el origen de nuestras importaciones es decir ya estamos empezando a importar granos también de Brasil y de Argentina maíz que antes venía nada más de Estados Unidos el problema también es que eso tiene sus límites a veces en montos o también a veces en precios que no son tan competitivos pero bueno además la lucha se le tiene que hacer Hace unos tardes y se me pasó como hacer el comentario relacionado con si bien Estados Unidos no está dentro todo este tratado transpacífico y usted decía bueno es que si no Estados Unidos pues como que no tiene razón de ser pero podría estar China de hecho a China en un principio no se le había considerado y ahora China pues quiere participar ahí no lo que pasa es que China tiene su propio tratado independiente es un bloque porque el RCEP se llama el de ellos se llamaba el TPP el otro se llama el RCEP y el RCEP es un tratado liderado por China porque en este transpacífico no se había invitado a China o sea estaba Estados Unidos pero China no no si se le invitó lo que pasa es un era un tratado mucho más liberal u occidental o como procapitalista o transparente como lo quieran poner pero le exigía al gobierno chino hacer ciertos sacrificios en términos por ejemplo de subsidios a empresas o de reformas del mercado laboral que los chinos no estaban dispuestos a hacer entonces invitado estaba lo que se sabía es que no iba a aceptar como no aceptaron entonces ellos empezaron a formar el suyo liderado por ellos que también es de importancia más política que económica porque si el TPP en términos comerciales realmente iba a significar muy poco en términos de adición del comercio internacional el RCEP muchísimo menos o sea es más simbólico que otra cosa entonces ahora pues que Estados Unidos se haya salido del TPP pues por supuesto es algo bienvenido por Beijing pero ellos siguen con el suyo el TPP está siguiendo con los 11 restantes pero ahí tampoco está China interesantemente si hay algunos que salen los dos como Australia por ejemplo soy este doctor si iba a comentar quienes son los países que están en este bloque con China pues son sobre todo países asiáticos vecinos de la región del ASEAN pero también si mal no recuerdo está Australia y creo que Corea del Sur ok porque también lo que se ha visto eso es que en esta economía que se ha desarrollado de América del Norte está vinculada con Asia Pacífico Asia Pacífico ha tomado como plataforma México para este traer partes y empresas también aceptarse en territorio mexicano de tal manera que también los intereses lo habíamos comentado me parece en algún momento que se están manejando de América del Norte están vinculados con Asia Pacífico con Japón y con Corea exactamente doctor bueno vamos a hacer una pausa regresamos ya a la parte final de la báscula miércoles de economía quinta ronda de negociaciones del TLC es el tema en esta tarde ya regresamos la báscula bueno continuamos en la báscula miércoles de economía bueno terminó esta quinta ronda de negociaciones para la organización del tratado libre de comercio esta quinta ronda no lo he mencionado pero se desarrolló en la Ciudad de México habrá otra ronda en diciembre doctor tengo entendido que no es ronda la ronda en sí tendría lugar en Canadá ok y sería hasta enero parece lo que vamos a tener en diciembre es una reunión nada más de los jefes de las delegaciones de Leichheiser de Freeland porque si dicen los negociadores planean reunirse el próximo mes en Estados Unidos antes de volverse a encontrar en Canadá a finales de enero si pero exactamente es una reunión pero no una negociación no una ronda simplemente una reunión yo creo que la ronda de los negociadores en jefe y ahí no se acuerda absolutamente nada es que digamos que sería el otro lado de la moneda esta ronda que acabamos de concluir interesantemente no tuvo la presencia de ellos de los negociadores se la dejaron a los más técnicos digamos y ellos no estuvieron presentes ahora lo que parece que quieren hacer es reunirse ellos en privado en diciembre y luego en enero ya sería la ronda en Canadá en Montreal eso se puede lograr mayores acuerdos cuando nada más están los negociadores en jefe y se puede avanzar más o de plano ser más o menos el mismo escenario pues en principio se debería poder avanzar más el problema está ahí en el jefe de una de las delegaciones que es Trump bueno ha sido el problema en todas estas rondas si al parecer pues lo que ha habido es falta de respuesta a las propuestas y finalmente eso marca una posición de fuerza de los Estados Unidos ahora junto con algo que de alguna manera también parece como muy central es el hecho de que la economía norteamericana no va mal tampoco claro si no va mal pero aquí lo preocupante es que algunas de estas demandas más recientes como las que ya comentamos del sector automotriz la cláusula esta de determinación de cada 5 años etc ya se incorporaron a los objetivos de la delegación estadounidense en la renegociación si usted recuerda habíamos comentado hace unos meses del documento este que emitió precisamente la oficina del representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer sobre cuáles eran los objetivos de su delegación en la renegociación ¿verdad? por una parte doraban otra vez un poquito la pílora el deseo de lo que se trataba de la modernización del acuerdo por el lado bueno y por otra parte metían algunas de las exigencias como la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México ahí como caballito de batalla ya pues ahora resulta que en estos días incrementaron añadieron más bien a este documento que plantea los objetivos de la delegación estas otras cuestiones que originalmente no estaban ahí y que son simplemente unas buenas posiciones que México y Canadá no están dispuestos a aceptar entonces en ese sentido es que sea que el problema es el jefe de los negociadores estadounidenses Donald Trump que prácticamente parece estar montado en su macho y no avanzar pues en las negociaciones a pesar no nada más de los argumentos sólidos que ha recibido por las partes canadiense y mexicana sino dentro de su mismo país es decir toda esta serie de asociaciones industriales y de agrícolas cámaras de comercio etcétera que le han dicho por favor no desaltraste con algo que estaba funcionando si bien no se ha avanzado porque todos los medios hablan es que hay estancamiento no se avanza en negociaciones pero no se avanza en el clausulado de lo que podría tener el documento final si es que llega a un acuerdo es decir no hay ninguna cláusula ya bien acordada y redactada si parece que si hay lo que pasa es que esos son digamos son los temas que no van a romper o no estraba la negociación si parece por ejemplo que en la cuestión del comercio electrónico ya algo es avanzado en la cuestión de de los derechos laborales también ya algo se ha avanzado este en no recuerdo exactamente pero hay varios temas digamos menores importantes pues pero no los que define la negociación en los que si se ha avanzado si pero estos otros temas más importantes la industria automotriz que no es menor cosa en el tratado comercial si o en esta cuestión del capítulo 19b y menos para México o el comercio agrícola etcétera que eso si si pueden romper o definir la suerte del renado son escenas en los que no se ha avanzado ah ok doctor pues si creo que finalmente también en el caso de los Estados Unidos el hecho de que no se esté avanzando también puede llevarlos a problemas porque también va avanzando el periodo de Donald Trump en ese sentido también en la medida en que dure más el proceso de negociación también si bien va a haber las elecciones mexicanas también habrá lo que suceda políticamente en los Estados Unidos que serían unas elecciones intermedias claro si no y de hecho mucho antes todavía la próxima ronda de la que hablamos en un momento es a celebrarse en Montreal en Canadá en enero pues va a coincidir prácticamente con el año en el poder por parte de Donald Trump si evidentemente a él le gustaría anunciar que ya logró lo que había prometido con respecto al al tratado jamás negociado por su país según él y pues parece que no va a ser el caso porque por lo que se ven van a ser las negociaciones si efectivamente hay un tema que si bien en esta quinta ronda se pasaron la mayor parte del tiempo hablando sobre reglas de origen pero también hablaron sobre detalles requisitos de documentación de que significa eso en cuanto a reglas de origen pues a veces facilitación de del comercio o sea realmente las aduanas terrestres sobre todo entre México y Estados Unidos son un verdadero cuello cuello de botellas para el comercio entonces aquí algo en lo que ya se había avanzado y que parece que está revisando para ver cómo se puede seguir avanzando es mover la frontera prácticamente porque el problema ha sido sobre todo por ejemplo para las protecciones mexicanas que hay que llevarlas del interior del país digamos Michoacán Querétaro San Luis Potosí Jalisco donde sea hasta la frontera donde son inspeccionadas y pues esto como se puede imaginarse provoca literalmente jugados de botella porque es donde se aglomeran en esos puntos entonces algo en lo que ya se había avanzado es que las inspecciones que se deben de realizar esos productos no se realicen en la frontera sino en el origen es decir que haya equipos por ejemplo pueden estar estadounidenses revisando los productos y certificándolos para que se desayue el trailer y se siga ya hasta allá sin que se pueda hacer revisado sin que tenga que ser revisado otra vez o que lo sea solamente si le toca una rifa aleatoria digamos pero este tipo de cosas hace más expedito pues el resto de la emergencia entonces en ese tipo de temas en lo que parece que si se puede ir avanzando y se ha avanzado algo ya pero eso implicaría que por ejemplo en caso de que se determina esto que Estados Unidos tuviera mayor personal o el consulado o las embajadas ¿no? si bueno de hecho eso ya se hizo como plan piloto porque ya en México porque ya existe con Canadá el mover la frontera en a veces como en si uno vuela por ejemplo de Montreal a Washington o de Montreal a alguna ciudad estadounidense uno pasa la aduana estadounidense en Montreal entonces cuando llega el avión al aeropuerto de la ciudad estadounidense donde va uno entra uno como un vuelo como vuelo doméstico ya ni lo revisan pasaporte ni pasa aduana ni nada eso se implementó en México en Cancún por ejemplo eso existió lo que pasa es que después no se pudo mantener porque era muy costoso si pues implicaba mover más personal claro así es no pues pienso que en estos dinámica también de los transportes que se había avanzado con el transporte mexicano a los Estados Unidos también parece que las cosas parecen más o menos tranquilas sin embargo yo creo que hay las cláusulas este y las discusiones más fuertes están alrededor de la integración de los componentes de origen y por supuesto esta cláusula de revisión que hay una serie de cuestiones que parecen no negociables en principio que son los que pueden frenar esta posibilidad de tratado libre de comercio y a lo mejor ya no estamos hablando de modernizar el tratado libre de comercio estamos hablando de otra cosa sí efectivamente doctor hasta qué punto ha sido válido y sobre todo seguramente México también ha basado su estrategia de negociación en las muestras de que no debe terminarse el TLC que dan diversos organismos empresariales ciudadanos incluso gobiernos en Estados Unidos en los estados de Estados Unidos a la estrategia de México bueno si allá no quieren que haya modificación pues yo me voy a mantener en esto sobre todo porque México dice yo no te voy a hacer ninguna contrapropuesta en cuanto a las reglas de origen para el sector automotriz por ejemplo sí claro ahí eso está jugando a favor de México evidentemente de hecho cuando acuerdan ustedes para celebrar conmemorar sus 100 días en el poder Trump soltó el borrego de que iba a cancelar o denunciar el retado entonces que simplemente iba a salir de NAFTA aunque estaban ya las negociaciones y fue precisamente su secretario de agricultura quien le mostró con un mapa mira si haces eso que estás diciendo que va a ser más tarde hoy o mañana vas a afectar a todos estos estados y a todos estos votantes muchos de los cuales votaron por ti son zonas en las que tú ganaste entonces eso parece que en parte fue lo que lo convenció de no seguir adelante con esta denuncia del tratado y en buena medida yo creo que esta presión interna como ya comentamos antes de estas más de 300 cámaras de comercio estadounidenses grupos de exportadores agrícolas etcétera que está haciendo presión tanto en el Congreso como en la Casa Blanca para que se mantengan las cosas como están pues es por lo que como decíamos al principio si bien están cadas pues las negociaciones siguen ahí ¿verdad? Sí doctor Sí y yo lo que diría es que bueno los escenarios que se anuncian una menor dinámica en la economía mexicana o cierto estancamiento junto con algunos otros de los problemas que sin duda afectarían pues no le veo un final todavía claro al tratado de libre comercio y podríamos estar pensando de que esto se prolongue hasta mediados del año entrante sí lo que pasa con el señor uno nunca sabe ¿verdad? capaz de que si no obtiene su reforma fiscal como ya no obtuvo la reforma al sistema de salud pública ¿sí? por tener una medallita que colgarse ante su grupo que lo apoya este decida simplemente de salirse del tratado entonces ya no estaríamos en negociaciones para mediados del año que entra pero como dicen los expertos en esto dicen que es un 50% de que se termine el tratado y es un 50% de que no se termine pues la moneda está en el aire prácticamente ¿y qué tan conveniente es que estas negociaciones se prolonguen hasta mitad del próximo año tomando en cuenta que aquí estamos en pleno proceso electoral claro sí es lo que comentábamos anteriormente que lo más conveniente sería que se concluyeran y favorablemente es decir razonablemente lo más pronto posible digamos que fuera en marzo como ya se anunció pero pues se ve difícil la verdad muy bien la parte razonable me parece muy importante porque lo razonable también en este tipo de tratados hay sectores que se ven afectados y no puede ser tampoco un compromiso a largo plazo que vaya a resultar afectado México claro muy bien pues llegamos al final de la báscula miércoles de economía doctor Juan Manuel Durán muchas gracias o al contrario Antonio un gusto estar con usted y con el auditorio muchas gracias doctor Arturo Santa Cruz muchas gracias también gracias Toño gracias y muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes la báscula gracias a todos gracias a todos